Buenas tardes, Yanit. Hoy el barrio El Cerro hace de manera oficial en inicio de la Navidad con el encendido que se realizará hoy en horas de la noche. Con nosotros se encuentra Gustavo de la Osa, quien ha liderado todo el proceso de decoración a lo largo de los años y quien además también nos tiene más información. Buenas tardes, Gustavo, y gracias por estar para las cámaras de Enlace Noticias. Hola, Marían. De verdad les agradezco por haber visitado el barrio porque esto, digamos, visibiliza el trabajo que se hace aquí desde una perspectiva comunitaria. De verdad, un saludo a Yanit y a todos los que nos están viendo. Hoy tenemos la gran, digamos, inauguración del alumbrado navieño desde el Toro El Cerro, que ha sido tradición por más de 30 años y que hoy, 2 de diciembre, tendrá su apertura con diferentes actividades culturales. Yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a diferentes instituciones que están venido vinculando que este tipo de apuestas, como la Cámara de Comercio, como la Universidad Cooperativa de Colombia y otro tipo de patrocinadores que nos ayudan a que eso sea una realidad. Esto es un trabajo muy grande, pero queremos que sea para la comunidad barranqueña, para la familia barranqueña. Es un espectáculo que tenemos en estos 100 años para que los niños y la familia lo disfruten. Bueno, Gustavo, cuéntenos y a toda la comunidad qué actividades van a estar realizando el día de hoy para realizar de manera oficial el encendido de la Navidad. Bueno, vamos a empezar desde las 7 de la noche y vamos a tener una, digamos, bendición por parte del párroco del sector, porque es importante que Dios aquí esté presente y nos encomendemos a Él. Después vamos a hacer una actividad con niños, con batuta y con otras, digamos, agrupaciones de aquí del sector y danza. Y en la parte ya más tarde vamos a tener lo que es presentación de artistas locales y de artistas de reconocimiento nacional. Entonces, ya sabe, están todos invitados a participar de esta gran inauguración en el sector El Cerro. Ok, justamente eso era lo que yo le iba a pedir, que haga de manera oficial ante las cámaras de Enlace Noticias la invitación para toda la comunidad del Puerto Petrolero. Bueno, ya sabemos, todo el mes de diciembre esto va a ser una apertura muy interesante, lo invitamos. Si no pueden venir hoy, vengan mañana y vengan todo el mes. Vamos a tener una, o tenemos una decoración navideña alusiva a la película Encanto. ¿Por qué? Porque esta película nos recuerda nuestras tradiciones en Colombia. Y Barranca Bermeja es una ciudad encantada, maravillosa, que todos debemos quererla. Entonces, sencillamente, si no pueden venir hoy, ya saben, lo esperamos mañana o todo el mes de diciembre. A los que nos ven en otras partes del país, porque Enlace lo ven en muchas partes del país y por fuera del país. Ya saben, cuando vengan a pasar aquí la Navidad con sus familias, vengan al sector. Aquí de verdad encontrarán un espectáculo maravilloso para ustedes, para los niños y para la familia barranqueña. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Esta era la invitación que hace Gustavo para que todas las familias del puerto petrolero hagan parte de ese acontecimiento que dará inicio de manera oficial a la Navidad en este sector de Barranca Bermeja, como lo es el barrio El Cerro. Este es un informe de María Ángel Castillo para la Cámara de Libardo Rueda. Sigan allá en estudio.